Presentamos las gafas para sol Polarite HD, el nuevo estándar para la visión de alta definición. Polarite HD muestra rojos más intensos y radiantes, azules más profundos y saturados, verdes nítidos y vibrantes, amarillos más cálidos y luminosos sin sacrificar la claridad o el contraste. Polarite HD brinda una protección V400 de 180 grados para los ojos y la piel alrededor de los ojos. Ahora podrán disfrutar el aire libre estando protegidos y con una avanzada visión HD que deberán ver para creer. Polarite HD tiene imanes incorporados que le permiten sujetarse de manera segura a su camiseta, traje de baño o bolso. Olvídense de rayar, quebrar o destruir sus gafas. Las Polarite HD lo acompañarán siempre. Llame o ingrese ahora para obtener sus propias gafas Polarite HD en negro clásico y eso no es todo. También incluiremos este estuche rígido de lujo para guardar sus gafas y mantenerlas protegidas. Además, incluiremos esta microfibra de alta performance que limpia removiendo huellas dactilares y manchas sin utilizar químicos, gratis con su orden. Pero si llama ahora, también incluiremos un segundo par de gafas. Así es, un segundo par con nuestro increíble diseño en Carey será suyo como parte de esta increíble oferta. Obtenga dos pares de gafas para Sol Polarite por el precio de uno. Pero eso no es todo. Con su pedido, incluiremos un tercer par de gafas Polarite en negro o Carey absolutamente gratis. Pregunte a su operador por nuestras ofertas especiales para el estuche protector rígido y el paño de limpieza. No espere más. Aproveche esta increíble oferta. Polarite es el par de gafas polarizadas más funcional y práctico que jamás ha tenido. Disfrute la vida con Polarite HD. ¡Ordene ahora!